Muy buenas noches, estamos en vivo y en directo por Instagram Live, ya iniciando nuestra nueva entrevista con nuestra invitada de lujo, Andreina Socorro, periodista, locutora, ok, su gran Zuliana que estará con nosotros acompañándonos esta maravillosa noche por Instagram Live, muy contento de compartir con todos ustedes por esta vía, rápidamente saludando nuestros patrocinantes, arroba MG Ideas Piso Accesorios, arroba MG Ideas Piso Tarjetería, arroba Mira Qué Ricura, arroba Dontología Gelén Jaín, arroba Disconicaciones, arroba Doctora Karina Rincón Pediatra, arroba Hashtag Públicalo, arroba Hashtag Virtual y por supuesto a todas las personas que hacen posible esto, arroba Pastelería Kadoch también, muchísimas gracias por la conectividad. Nosotros de esta manera, bueno, iniciamos este Live para entrevistar a nuestra invitada especial, Andreina Socorro, arroba Andreina Socorro, gran periodista, locutora, presentadora de televisión, Zuliana, que estará compartiendo esta maravillosa noche con nosotros. Así que vamos a estar pendientes para que ella se conecte y por supuesto estar conectada con todos ustedes de acá. Ya el día de ayer está publicada, por supuesto, el resto de las entrevistas, para que ustedes puedan estar pendientes, arroba César David Oficial, arroba Leo Aldana y arroba Ana Bacarela, también pendientes con esas entrevistas que están publicadas. Así que bueno, de esta manera nosotros iniciamos esta entrevista con Andreina Socorro para estar conectados con todos ustedes. Andréina Socorro, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás Miguel? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contento de recibirte, contento de poder conversar contigo por este día, de verdad que agradecerte por toda la receptividad y por supuesto especial para mí esta noche poder compartir contigo. ¿Cómo te sientes en esta cuarentena? Bueno, imagínate tú, como todo el mundo encerrada con altos y bajos emocionales, pero bueno, sin detenernos tampoco en ciertos de los trabajos, porque bueno, hemos seguido con las entrevistas, procurando siempre llevar un mensaje de sostenernos, de abrazarnos, de crear un círculo de afectos, el trabajo de las fundaciones, bueno, pues que no se detiene y aquí vamos. Qué bueno, qué bueno. Y de verdad que me alegra muchísimo que estés sumamente innovadora, creativa, reinventándote, porque bueno, eso estamos haciendo muchas personas, los colegas de los medios, y estamos reinventando en esta época tan difícil, bueno, en lo profesional, en lo personal. Quisiera preguntarte, ¿cómo te has venido reinventando en lo profesional? ¿Cómo has ido reinventándote con la radio, la televisión, todos tus aspectos profesionales? Bueno, tú sabes que desde que comencé a trabajar en la radio 105.1 FM, ellos trabajan de la mano de Maratel. Entonces, esto me ha permitido tener un buen internet en el estudio, razón por la cual, desde que comencé a trabajar ahí en el 2018, hacíamos las transmisiones de las entrevistas en los vivos. Cosa que, digamos, ya yo venía como con ese ritmo, lo cual significó que al momento de decretar la cuarentena, bueno, yo no fui más al estudio, yo no fui más a la gestión. Por un tema de seguridad, por un tema de consideración, porque al principio de la cuarentena, bueno, pues yo seguía yendo para el hospital universitario, que es donde está la fundación en la que trabajo. Y bueno, tú sabes que la emisora, o la AMG Ideas, tú sabes que las emisoras, bueno, pues son todas de goma espuma, con ese material que es especial para mantener el sonido. Entonces, bueno, finalmente, no hay donde poner el teléfono. Y finalmente, yo dije, mira, mejor para protegernos a ellos y a mí también, yo dije, yo mejor no voy a ir más al estudio. Entonces, bueno, seguí con el ritmo de las entrevistas a través de las lives y no me costó mucho acostumbrarme, porque ya, digamos, ya venía con esta táctica. Y bueno, no puedo decir de qué es lo que más me gusta, Miguel, porque soy muy feliz con mis vivos, de verdad me siento súper contenta con esto, pero nada como el estudio, nada como el micrófono, nada como mi relación con el operador y el tema de la música. Porque ciertamente, bueno, pues en el estudio, Atilio conecta con las canciones, pero yo no estoy ahí. Yo no estoy escuchando la emisora. Yo no estoy poniendo las canciones que me gustan, que es lo que más me gusta de mi trabajo. Bueno, amo las entrevistas, pero básicamente la gente escucha la radio para disfrutar de la música. Claro. Y fíjate que tan importante, pues no solamente la radio y la televisión, hoy en día las nuevas plataformas digitales son una gran herramienta en esta cuarentena. Quería preguntarte, porque he escuchado de boca de varios invitados, que bueno, el proceso de reinventarse de los medios tradicionales a los medios digitales ha sido un proceso bastante interesante en esta cuarentena. La capacitación online, Andreina, ha sido muy importante para la hora de aportar aprendizaje a nuevos talentos, nuevos comunicadores sociales. Plataformas como Zoom han sido clave y fundamental para el desarrollo de nuevas capacitaciones, conferencias, talleres, cursos, etc. Quisiera preguntarte, ¿cómo te has conectado a lo mejor con esos nuevos emprendedores, nuevos talentos de la ciudad que necesitan la asesoría, la orientación a través de estas plataformas digitales? ¿Has tenido esa conectividad? ¿Has pensado incursionar en una capacitación online? Bueno, sí. De verdad que afortunadamente siempre he tenido muy buenas relaciones con los emprendedores. De verdad que sí, estamos, de hecho estoy, ya tengo el arte listo, muy agradecida con Vichy Design, que es mi diseñadora, pero estoy terminando con unas evaluaciones de un diplomado que estoy terminando, que me carga un poquito alebrestada con las horas de estudio. Entonces, bueno, todavía no, pero la próxima semana, después que salgamos de, salga de esta evaluación que es el jueves, una de ellas, porque son varias las que me faltan, pero una de ellas, quizá la más importante es el jueves, entonces hacerlo enfocada directamente al tema de la redacción, desarrollar tus capacidades comunicativas, porque es lo que la gente me dice, Ay, André, me quiero escribir, quiero redactar un post. Entonces, bueno, voy a trabajar eso, esa parte tan importante que es redactar con pasión, porque yo sé que la imagen conecta, y es lo que dicen los gurúes de las redes sociales, sobre todo las mujeres, ¿saben? No, bueno, mira, para que tengas muchos likes, tienes que poner una putifoto, o sea, que se te vean las cosas, que se te vean las nolas, que se te vean las, o que te muevas, bueno, en fin. No digo que eso no funcione, pero mi target, mis seguidores, la gente con la que mi cuenta ha crecido de manera orgánica, con la gente que vive en mi ciudad, porque si tú buscas lo que es mi audiencia, son personas de mi ciudad, entonces conectan con lo que yo escribo, lo que yo expreso, lo que yo siento de cada día. Entonces, bueno, ese es mi sueño, que la gente descubra sus capacidades comunicativas, porque también viene el tema de las historias. Cuando aprendes a redactar con pasión, te das cuenta de que empiezas también a fluir dentro de lo que son las historias para hacer una cosa cónsona con lo que estás mostrando en la imagen, que no cometas errores gramaticales a la hora de expresarte en las historias, en fin, todas esas cositas que a mí me paran los pelos, que a veces escucho unos disparates, pero bueno, entiendo que no todas las personas que usan las redes son periodistas, no tienen que serlo. Claro. El sábado, de hecho, bueno, estaban criticando el tema de los live, de que todo el mundo hace live, de que todo el mundo quiere hacer entrevistas, entonces, bueno, de repente te das cuenta de que están acostumbrados a ver live de entrevistas con periodistas. Entonces, quizá no sea periodista, de repente no sostiene el mismo hilo de comunicación o el mismo hilo narrativo de lo que es. O que a lo mejor, y disculpa que te ataje, a lo mejor como colegas, parte del gremio periodístico, es válido hacer live, la manera de comunicarse, de tener nuestros invitados, pero cada quien con su estilo, cada quien con su creatividad. Este, he escuchado mucho lo que tú dices, que todo el mundo está haciendo live, live, pero bueno, cada quien tiene su estilo, su creatividad, es válido. Sí, yo me saco el juicio del corazón, porque obviamente, bueno, pues no soy quien, mira, se conectó Abreu, Venezuela, se ríe Rincón María y claro. Saludos, Abreu. Abreu, yo no amo, Abreu es mi compañero del equipo de agente de prensa, y siempre nos divertimos. Y bueno, y de hecho creo que Abreu es uno de los pocos tampoco que le ha pegado mucho el tema de los live, hacer las redes sociales del programa, porque Abreu también es muy digital, está muy con el tema de las redes. Entonces, quizá no para todos los colegas, porque yo no soy millennial, Miguel, para nada soy millennial, pero he tratado de mantenerme con el tema de las redes desde que comenzó el boom, porque ¿qué es lo que ha pasado? Ahora con la cuarentena, muchas de mis amigas, muchas de mis colegas, bueno, han sufrido con el tema de que tienen que activarse con las redes, ahora es que están descubriendo que necesitaban un internet bueno en casa, cosas que en este momento hubiesen sumado mucho el estrés a mi vida. Pero bueno, ya yo tenía mi costumbre de hacer los live, ya yo tenía tiempo con mi cuenta súper activa y movida en muchas áreas, dispuse desde hace tiempo ya de un buen internet, que es lo que te causa amargura. Claro. Porque bueno, muchas dicen, quiero hacer un live, entonces bueno, cuentan solamente con los datos del teléfono. Muchachos. Sí, hay que tener la preparación adecuada, y bueno, y hemos sido muy insistentes, porque fíjate que he notado, a pesar de los inconvenientes que tenemos con el internet, seguimos creando contenido, invitados y gente, y no paramos, no paramos, pero ahí estamos insistiendo, y no paramos de tener ese contenido creativo en las redes sociales. Creo que por eso es positivo seguir reinventándonos en cuarentena. No, sin duda, y seguiremos, porque este país es el país de la reinvención. Miguel, nosotros tenemos demasiadas décadas reinventándonos, o sea, esto no es de ahora. Mira, yo me voy a cambiar de lugar, porque me tiene estresada la furana esta. Mira, por ahí dice, Abreu, amo escucharlos, el que no se monta en el barco no aprende a remar, así es, mi querido amigo. Claro, estoy de acuerdo. Mira, Abreu, ahora también es como filósofo, porque, oye, me encanta. Bueno, yo quisiera preguntarte, como mujer apasionada que eres de la vida, con tantos éxitos en los medios de comunicación social, por supuesto, una gran responsabilidad a tus hijas, pero también amante de los animales, de los perritos, de los gaticos, ¿cómo se ha adaptado tu familia? ¿Cómo se ha adaptado tus mascotas en esta cuarentena? Bueno, yo creo que ellos están desesperados también porque les devolvamos la casa, porque creo que nunca habíamos pasado tanto tiempo todos juntos. Los gatos, sobre todo, han desarrollado unas conductas que nos tienen asombrados. Bueno, el gato es el que está más loco, de hecho. Pero, bueno, ha sido también, bueno, no todo ha sido malo en esta cuarentena, porque creo que también hemos aprendido a disfrutar y a conocer un poquito más también, de verdad, el rol de las mascotas en la casa. Y en nuestro caso ha sido una terapia, en mi caso ha sido también una terapia, el hecho de tener más tiempo para ellos, ver realmente qué es lo que necesitan. Nosotros, los padres de mascotas, muchas veces queremos tener, bueno, que si comprarles juguetes, como los niños, pues, que terminan prefiriendo la casa. Con los animales suele suceder lo mismo. Y fíjate que, en mi caso Rambo, por ejemplo, que lo está nombrando Mariedi, que teníamos problemas con él porque se comía muchas cosas, todo lo que se le dejaba se lo comía. Y ahora, bueno, pues, como se saca todos los días, caminamos con él, estamos más tiempo con él, se le ha controlado un poco esas ganas de comerse todo, por ejemplo. Claro. ¿Tienes un gatito también, no? ¿Una gata? Dos, dos gatos. Dos. ¿Qué tal se han portado? ¿Qué tal se han portado? Bueno, entre ellos no se quieren, entre ellos la gata y el gato no se quieren, conviven, no les queda más remedio. Bueno, quizá como mucha gente en el país, ¿no? Con esta polaridad que hay con el tema de la política, bueno, en el caso de mis gatos es así. Cada uno piensa diferente, pero bueno, no les queda más que compartir. No tienen otra opción. Qué bueno, qué bueno. Bueno, los animales han sido bastante importantes en esta etapa de cuarentena y una gran compañía, de verdad que sí, hemos tenido, los hemos tenido a ellos para darnos el cariño apropiado en esta cuarentena. Yo, en especial, tengo también dos gaticos, así que de verdad que increíble el cariño y esa energía tan bonita que nos dan los animales en cuarentena. Los gatos son lo máximo. Sí, así es, completamente. Y te dice por ahí también, soy una gat lover, lo más bello del mundo son los gaticos, te dice Mejideas Tarjetería. Sí, claro que sí, gracias María. Me encanta, además de que los gatos son escudos de protección. Tú sabes que la gente no sabe lo importante que es tener un gato en la casa con respecto a eso. Tú sabes que los gatos te avisan cuando llegan. Claro, ahorita no se pueden recibir visitas, pero tú quieres estar pendiente de qué es lo que hace. Y cuando el gato huele a la persona, la caricia, está rondando, no es que la persona le gusta, Migue, ¿sabes? Claro. Es que te está alertando, es que te está alertando a ti, el humano, de que algo puede pasar, de que algo no le gusta de esa persona, o que tiene una energía que de repente no te va a funcionar. Entonces, bueno, de verdad que los gatos son unos grandes maestros. Me gustan muchísimo y tienen, para los chicos con capacidades diversas, por ejemplo, para los chicos con autismo, el gato es la mascota perfecta, porque el gato es cuando él quiere. No es como el pecho que todo el tiempo está contento y todo el tiempo quiere estar contigo y te mueve en la cola. Hola, Ale. No, el gato es cuando él quiere. Entonces, para los chicos que necesitan socializar, el gato es la mascota perfecta. Qué bueno, bueno, hay que tener gatitos en la casa. Yo quisiera preguntarte, me han hecho algunas acotaciones usuarios también, jornadas de vacunación, jornadas de esterilización para los animales, mascotas en medio de la cuarentena. ¿Cómo se está manejando eso ahorita, Andreina? Bueno, mira, ha habido una acción súper importante de la mano de la gente de Misión Nevado, Karen Carina, que es una protectora independiente, y Animal Gea, que es donde está Fabiola Nava, que es una de mis mejores amigas. Ellos tienen, en este momento justamente, se está llevando a cabo una gran jornada para esterilizar los gatos del mercado de las pulgas, que hoy entiendo que salieron diciendo que ya no es un foco de peligro. Ya no hay coronavirus en las pulgas, y bueno, ya van 50 gatitos, decirles que, por ejemplo, en la cuenta de Arcade Noé Protección Animal, mi amiga Rode, ha continuado realizando jornadas de esterilización a mínima escala. Es decir, especialmente para proteccionistas, solamente jornadas de 8 o 10 gatitos por jornada, con distanciamiento social, dejar el animal, bueno, no solo gato, también perro, dejar la mascota, recogerla. Es decir, aumentando el protocolo de seguridad, ha continuado haciendo el trabajo, porque obviamente esterilizar a los animales de la calle es una misión. Todo aquel que diga que los ama. En el caso de los gatos, más que todo, que tienen un proceso de reproducción tan veloz, tan celero, y aquella persona, pues, que tenga una gata, por ejemplo, no sé los sexos de tus gatitos, pero si tú no estás vente del ciclo reproductivo de tu gata, en un año puedes tener 120 gatos en tu casa. Claro, claro, imagínate. Mira, importantísimo grupo de apoyo para rescatar animales en la ciudad, un grupo de apoyo que esté en movimiento. Bueno, hay organizaciones no gubernamentales, sin embargo, debo decir que en este momento la relación de Misión Nevado, la Brigada Ambiental de la Policía. Desde hace algunos meses, bueno, desde el año terminando el 2019, la convocatoria por parte de la Brigada Ambiental de la Policía de Maracaibo, donde fuimos un batallón de organizaciones no gubernamentales y proteccionistas independientes. ¿Quiénes son? Bueno, Azodepa, Deja tu huella, por supuesto, Animal Días, mis amigas, Mandala Animal, Karen Karina, Arcade, la señora Ana Pintón. Hay una relación estrecha con la policía, organizaron los proteccionistas por cuadrantes, porque la policía, a ciencia cierta, reconoció, por ejemplo, que ellos pudieron acudir al sitio, pero que de riego agarrar el perro o no sabían cómo rescatar un gato que estaba en peligro. Y con el caso de los arrollamientos, sobre todo, o el tema de los animales bravos, porque un perro herido es bravo. Claro. Cuando dicen, bueno, y ellos no pueden decir, no me toques aquí, que me duele. Entonces, bueno, la policía se ha hecho una súper alianza con ellos y se dividieron los proteccionistas por cuadrantes y parroquias. Entonces, cuando se hace la denuncia, bueno, se ubican los proteccionistas del sector para que vayan con la policía. De verdad que ha sido un trabajo excelente que ha hecho el comisario Alejo Sánchez. Qué bueno. Bueno, pues para decírselo que, bueno, pues en todas las cuentas de las ONG está este contacto. Así que lo más importante es denunciar, hacerse notar. Ok. Bueno, buenísimo saber esa información para las personas que están conectadas con nosotros. Vamos a saludar rápidamente a Andreina por aquí, Magaly Lucía, Tecnocoach, María Eliarrieta, Entre T y T, Sompers Sanoja también, Diana Sanoja Conectada, Chen Sirra, bueno, varias personas, Ani Paula, que están conectadas con nosotros. Saludos, bienvenidas. Y bueno, muchísimas gracias por conectarse. A ver, ¿me recibes? Bueno, está como, no sé. A ver, ¿me recibes, me recibes? Sí, 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 perfectamente. Ahora, ahora sí te tomo, ahora sí te tomo. Bueno, consejos, Andreina, para poder tener conciencia a las personas. Siempre me preguntan, mira, hemos visto por nuestro vecindario, hemos visto por nuestra urbanización, personas que dejan botados en basureros, gaticos, perritos, que son de meses. ¿Qué consejos, recomendación pudieras dar a esta problemática tan grande? Bueno. Ok, ahora sí, te escucho. ¿Estás ahí, Miguel? Ahora sí, ahora sí, te escucho. ¿Es la responsabilidad? ¿Está en internet? Ok, presentamos un pequeño inconveniente de conexión. A ver, Andreina, hay un pequeño inconveniente de conexión. Vamos a ver si se estabiliza la conexión. Te veo pausada, no sé si me escuchas. Ok. A ver, se salió Andreina. Vamos a recuperar la conexión nuevamente. Ok. Las personas que están conectadas, me escuchan, me ven. A ver. No sé si Andreina me escucha. Vamos a esperar a ver si Andreina se vuelve a conectar. Esos son, por allá, problemas que, bueno, ya saben cómo es todo con los live. Ayer también tuvimos pequeños inconvenientes. Creo que la aplicación ayer estuvo un poquito también como rara la plataforma. Escucha. 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 Ok, vamos a esperar a Andreina para que se vuelva a conectar. Arroba Andreina Socorro. Para seguir en continuación con la entrevista. Saludos a las personas que se están conectando. Poliluma. Marta Urdaneta. Todas las personas que están por ahí. Estamos conversando con Andreina de la problemática de los animales, las mascotas. En la ciudad, del abandono, todo esto, la información importante de seguir, de estar pendiente con las informaciones que Andreina nos está aportando esta noche. Pareciera que es Andreina que se le cayó la señal. Las personas que están aquí, si pueden escribir. Ok, ahora sí. Retomamos otra vez la conexión. Ya esto es muy habitual en los live. Hay que tener un poquito de paciencia. Así que, bueno, continuamos la entrevista. Volví. Aquí estoy otra vez. Listo. Bueno, ya esto es normal. Esto es habitual en todos los live. Ya uno. No, no, no. Ya yo no me estreso ni me amargo. Yo al principio me estresaba. Ya uno ni se estresa con este tipo de cosas. Así es. Bueno, yo quisiera, entonces, como me estabas comentando, un mensaje de conciencia, consejos. Me han dicho muchas personas. Mira, mi organización, en mi calle he visto que personas dejan abandonados, mascotas, dejan basureros. O sea, ¿qué conciencia, qué mensaje de conciencia pudiéramos dar a estas personas que hacen este tipo de cosas? Bueno, entender es algo, yo se las explico siempre cuando la gente quiere regalar a los animales. Mira, las mascotas son familia. Y tienes que pensar que si tus hijos te ven haciendo eso, abandonando una mascota, lo mismo van a hacer contigo. Así es, así es. Claro. Si tú acostumbras a los hijos a despreciar, a desdeñar, a salir de ese animal que te molesta, tú estás acostumbrando a los chamos o los estás formando, comentando el ejemplo de que lo que te molesta, bueno, tienes que liberarlo. Y tú puedes hacer eso con una caja, tú puedes hacer eso con la ropa, pero no con algo que tenga sentimiento, no con algo que tenga... Claro. Entonces, después, cuando estemos viejos, no nos quejemos porque los hijos nos dejaron botados. Entonces, eso es lo primero. Y, obviamente, es el tema de predicar con el ejemplo. Hoy está en la vanguardia el hecho de que todo el mundo quiere salir a ayudar. Tú ves que la gente sale y reparte su comida y se toma fotos y reparte juguetes y hace millones de cosas, pero no puedes decir algo, no puedes mostrar algo en las redes y ser otra cosa en tu casa. Entonces, el tema de los animales es un tema delicado a nivel internacional, pero es difícil y todavía estamos en pañales con esto de la conciencia animal, porque estamos todavía en una sociedad donde ayer un camión se llevó por delante una ciclista y ni siquiera se detuvo para saber si la muchacha estaba muerta. Muy lamentable. Imagínate, yo pretendo que la gente quiera los animales y ni siquiera nos estamos queriendo entre nosotros mismos los humanos. Entonces, es un tema de verdad bastante delicado. Sin embargo, debo decirte que me quedé sorprendida porque anoche yo me expresé en mis redes sumándome a la campaña de ciclovía y bueno, la gente de Desarrollo Social de la Vicaldía me escribió, me dijo, bueno, mira, vamos a proponer una reunión. Obviamente es una reunión que yo voy a pelotearle a la gente de ciclovía porque yo ni siquiera sé manejar bicicleta. Si la bicicleta de spinning se mueve, yo me quedo sin dientes. Yo no sé manejar bicicleta, conozco ni siquiera cuáles son las reglas de la ciudad o cómo se organizan ellos como manadas, si es que podemos decirlo de alguna forma. Pero bueno, por lo menos me parece bien, me parece importante que este equipo de Desarrollo Social que veo que son puros chamos, es decir, para mí chamos, que son personas entre 27 y 31 años, me encanta que quieran hacer, porque realmente el asesinato, porque debo decir que fue un asesinato lo que ocurrió con la ciudad de Jordanela, no debería quedar impune. O que ese sacrificio de la vida de esa muchacha, pues funcione para generar políticas que nos permitan ir organizando un poco, porque es que se trata de educación, es a lo que lo atribuyo, ¿no? Bueno, me da mucha lástima con ese señor, bueno, pues que iba quizá licorado, quizá cuántas horas de trabajo tenía, pero eso no puede privar sobre su conciencia. Entonces es un poquito eso, comenzar con los animales, comenzar de verdad teniendo la mascota, asumiendo que también es un miembro de la familia y denunciando, denunciando a los animales botados. Tú te comunicas con la brigada, con el comisario Alejo, Miguel, y hay una respuesta. Así es. Y hay una respuesta. El asunto es que, bueno, no hagas la denuncia, porque denunciar o reportar no te hace proteccionista, es accionar. Así es, completamente. Bueno, por aquí te dice, a ver, Marios Cabezetalea, la persona que le haga daño a un animalito indefenso es capaz de hacer daño a un humano también, correctamente. Claro, total, totalmente. Así es. Bueno, Andreina, tantos años trabajando, bueno, ya con la Fundación Innocence, y por supuesto, en medio de esta cuarentena, uno ha tomado controles y medidas. Y preguntarte, hoy en día en la actualidad, la Fundación, ¿qué tipo de acciones sigue tomando con la problemática del VIH, por supuesto? Y con toda esta cuarentena, con el COVID-19, ¿qué tipo de acciones están tomando actualmente ahorita? Bueno, nosotros hemos tenido los meses de marzo, abril y mayo, fueron candentes con niños, bebés nacidos, en nuestro programa de prevención, nuestro programa de exposición perinatal. Julio y agosto hemos estado relajados, no hemos tenido cesáreas hasta este momento, pero nosotros no hemos detenido el trabajo porque el trabajo de Innocence, sobre todo el programa de exposición perinatal, no se puede detener porque los niños están con nosotros dos años. Claro. Ese es nuestro compromiso, darles la leche maternizada durante sus primeros dos años de vida, porque la mujer seropositiva no puede dar pecho. Y eso es uno de nuestros grandes programas de nutrición para los niños venezolanos, que logramos que no reciban el virus como transmisión, con la medicación durante toda la gestación, la cesárea en la semana 38, y la suspensión de la lactancia materna. No estamos en el hospital, es importante recordarles que el hospital universitario, como hospital sentinela en el tratamiento del coronavirus, está atendiendo solamente los casos de coronavirus, y no se funciona en el séptimo piso del hospital universitario, y no nos hemos manejado con emergencias. Entonces nos han prestado, nos han permitido un área en la Facultad de Odontología de la Industria Universidad de Zulia, donde nació nuestra fundación, porque mi mamá es odontólogo, y bueno, allí estamos entregando, haciendo nuestro trabajo, de entregar leche y pañales, leche, pañales y comida, y la bolsa de comida, pero no tenemos consulta, excepto algunas emergencias puntuales, como un niño que tuvimos hospitalizado en Veritas, y otro nene que entró al hospital universitario, no con coronavirus, gracias a Dios, pero sí con un diagnóstico indicado de tosferina, porque bueno, vive lejos, vive en Mara, y no tiene mejores condiciones de vida. Pero gracias a Dios, no tenemos ningún paciente con coronavirus, no hemos tenido emergencias, todo lo hemos podido solventar con los recursos que tenemos a mano. Me han preguntado si a lo mejor la fundación ha tenido planes, proyectos, ya tantos años constituidos aquí en el Zulia, por supuesto, proyectos internacionales, de poder tener esta fundación en otras partes, o a nivel nacional inclusive. Bueno, si supieras que nosotros hemos tenido muchas conversaciones con ONGs que trabajan también con adultos, sin embargo, la gente en Venezuela me parece que le ha tenido como un poquito de miedo, un poquito de responsabilidad al tema del compromiso de la leche, el compromiso de los pañales, el tema del seguimiento a las embarazadas. De verdad que hemos tenido relaciones y contactos con otras ONGs en Venezuela, pero ninguna trabaja, digamos, ninguna tiene el programa de exposición perinatal como es el de nosotros, que es el programa de VIH. Ok. Realmente te digo, no hemos tenido tiempo. En una oportunidad, bueno, pues tuvimos relación con el gobierno de Marcimeto, porque en la Fundación Innocence tenemos niños de Trujillo, de Mérida, de Táchira, de Colombia, de Lara. que el gobernador nos dejó bien pegadas, a mi mamá y a mí. Lo digo con toda la responsabilidad, de verdad, Henry Falcón. Claro. Es lo único que yo he pedido siempre a los políticos. Yo, a mí nadie me puede venir a decir que yo, es decir, yo acepté un trabajo de una gira, un recorrido para animar las tarimas. Claro. Y le dije a Henry Falcón, yo le dije, mira, yo pienso que nosotros te ofrecemos, entrenarte un personal de salud. ya en aquel momento, ya en aquel momento, hace, qué sé yo, unos ocho años, nueve años. Ok. Era cuesta arriba, darles los pasajes, traerlos, sostenerlos aquí, no teníamos una casa donde alojarlos, era cuesta arriba, pues. Sí, sí. En uno de los hospitales, pero nos dejaron pegadas, bien pegadas. Bueno, de verdad que quiero felicitarte a título personal, porque por supuesto el trabajo que han logrado en el Zulia, y de concientización, de prevención, ha sido increíble el trabajo que han aportado, los granitos de arena, de verdad que espero, que así sea siempre, y una de las causas tan importantes en la ciudad, en el estado, que hay que seguir tomando en cuenta, por supuesto, preguntarte también el tema de las donaciones, el tema de cómo sumarse al voluntariado. ¿Qué pasó? Bueno, que había un globo, y aquí tuvimos un colado, y explotó, y ahora tú sabes que en esta ciudad, estas explosiones, no puede sonar ni una cebollita, porque aquí entonces todo, todo se detiene, explotó un globo, y así me mandó caer de aquí de la silla. Bueno, entonces preguntarte, por el tema de las donaciones a la fundación, información, contactos, y por supuesto, el tema de cómo sumarse a ser voluntariado de la fundación. Bueno, lo más importante es que, te conviertes en un voluntario de tu propia salud, es decir, porque de repente, en la fundación, ya va, yo me veo como congelada, no la quiero dar. eso es, este, momentáneo, ahí vamos a esperar que, ok, listo. ¿Sí? Ajá, lo primero, porque trabajar con VIH, es delicado, desde el punto de vista del juicio, ay no, mira, yo quedo así y todo. Marco, no la ha dado al internet. Te estoy escuchando, pero ahí se medio congela la imagen. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Lo más importante para trabajar con el tema, para trabajar con el VIH, es sacar el juicio de tu corazón, Miguel, porque de repente, y digo sacar el juicio del corazón, porque cuando trabajas con mis niños, que se toma su medicamento, que tienen una vida donde todo parece normal, pero no lo es, porque por dentro, el hecho de ser ser positivo, es como otro mundo, o otra cosa, entonces lo primero que tienes que tener, para poder trabajar con VIH, es sacar el juicio de tu corazón, y tener una plena conciencia, de lo que es tu sexualidad, y cómo te cuidas tú. ¿Sí me explico? Porque no puedes pretender trabajar con VIH, cuando de repente, pelado, tuviste una relación casual, hace tres meses, y no te has hecho la prueba del VIH. Te escucho, te escucho. Sí, te escucho, ya. Saludos a los maravillosos, nos están matando con la luz, más de seis horas, ¿y los bajones? ¿Dónde vas a dar los bajones? Y los bajones, así es, mira, por aquí nos saluda Régulo Pachano, también. Régulo, mi amor, te acompañé en la misa, Régulo, yo de verdad, de hecho, ahí la tiene en la fotografía, la señora Aide, este fin de semana, fue una pérdida importante para la cultura de la ciudad, porque la señora Aide, que fue el brazo derecho de la profesora Lía, y de Régulo durante sus 28 años de gestión, bueno, pues partió de este mundo, y yo sé que Régulo está súper triste. Fuerte abrazo para ti, Régulo. Y la señora Aide se adelantó a recibir el regalo de la vida eterna, mira, la muerte no es tan mala como la pintamos en este plano, el que se muere recibe su regalo, los que quedamos aguantando la pena, son los que quedamos aquí. Bueno, entonces, la información, Andreina, con relación a cómo sumarse y a las donaciones. Bueno, sumarse, en este momento, bueno, pues no tenemos actividad con voluntarios, pero nosotros tenemos todos los lunes, y todos los miércoles, normalmente, bueno, pues cuando todo vuelva a la normalidad, tenemos consultas los lunes y los miércoles. Se citan cerca de 30 o 40 de los chicos, y van a su revisión. Ok. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, hemos tenido mucha relación con los servicios comunitarios de las universidades, por ejemplo, pero todo aquel que quiera darse ese regalo, de aprender a sacar el juicio del corazón, puede acompañarnos. ¿Cómo? Mira, llevando material para dibujar, queriendo leer con los chamos, queriéndoles dar catequesis, compartir con nosotros con el tema de las aulas, porque el tema de la exerción escolar es importante en estos días. Y bueno, allá en la fundación procuramos, por lo menos, darles algunas herramientas para su evolución en la vida. Escribirnos, seguirnos en nuestras redes, arroba fundación inocentes, hacer donaciones de ropa, de juguetes, de comida, de leche, de pañales. Hay muchas mamás que me traen, bueno, que el bebé cambió la leche en tres meses, bueno, diez potes, me lo trae. Claro. Nosotros, bueno, pues tenemos a nuestros niños y muchísimas veces también, bueno, pues le prestamos la colaboración a todo aquel que pegue el grito, porque bueno, cuando se tiene un hijo, se tienen todos. Así es, así es. Bueno, mira, quisiera preguntarte, dado clara la información, de verdad que es muy importante estar actualizados en esta materia, y bueno, preguntarte, mira, ¿cuándo regresas a la televisión? ¿Cuándo te vemos otra vez activa en televisión? No sé, yo creo que ya no, ya yo creo que no la doy para eso, porque bueno, tú sabes que los cumpleaños, los cumpleaños no vienen solamente con regalos y tortas, Miguel, todavía hay mucho gusto con el tema de la televisión, ¿sabes? Yo no me voy a poner a inyectarme la cara, yo no me voy a, o sea, es decir, no me voy a poner la boca, yo no me voy a poner con eso, o sea, yo me voy a poner, bueno, la doctora Gaby me está tratando de quitar la papada, que me ha salido con, con, si llegaba de los 50, pero no sé si ya yo estoy, como parece, pero otra televisión, a ver, la señal está usada, no te escucho, llega el invitado, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí, sí, mira, mucho talento, no necesita eso, pero es decir, yo no sé si ya tengo como la paciencia y la tolerancia de perseguir al invitado, que no me vayan a embarcar, no sé cómo están los bajones, es decir, hasta que nosotros estuvimos con entre colas y patas, todavía estaban los apagones como programados, pero no había los bajones que hay ahora, no sé si, si el carácter y la tolerancia me va a dar como para eso. Bueno, a lo mejor puede incursionar en plataformas digitales como YouTube, hoy en día habíamos visto a varios comunicadores ya con, con alta trayectoria que están empezando a estar en esta onda digital, quizás pudiéramos verte ahí. Bueno, puede ser, puede ser, de repente en YouTube, pero bueno, es como, como que mucho trabajo también, o sea, hacer un programa en YouTube, hacer un podcast, también genera demasiada producción, y ahorita con la amargura de la gasolina, o sea, que eso es una amargura importante, por lo menos en mi caso, no sé, en el caso de otras personas que lo hacen, pero para mí es un tema fuerte, sí, sí, porque, bueno, no me gustan las colas, tampoco dispongo de un efectivo tan bollante, como para estar comprando gasolina todo el tiempo, y bueno, pues tengo la responsabilidad de la fundación. Esperemos, esperemos que pronto, Andreina, pronto estemos en las condiciones dadas para, para verte en un proyecto sumamente bonito. Mira, aquí las personas están activas, Mariosca BZ, le da cuenta conmigo, quisiera dar unos talleres de manualidades para los niños, te dicen por acá. Claro, escríbeme Mariosca, escríbeme. Aquí te dice Joderman Jr., Andreina, socorro lo máximo, es más bella la animación, por ella crecí en el entorno de la animación, en el curso de un minuto para triunfar con Leo Aldana. Leo Aldana que la entrevistaste, yo vi la entrevista, tan bello Leo. Así es, excelente taller, mira, eso de los talleres de discurso también tienes que retomarlo pronto, vale. Bueno, sí, lo que pasa es que se me han ido los amigos, Jesús, David no ha venido más, este, y Chale, bueno, de verdad que Chale es demasiado tranquilo, por ejemplo, José Andrés también se fue, claro, habíamos pensado el tema de online, pero hace seis meses, este, cuando se lo dijimos a José Andrés, él dijo, online, no, pero ahora, pero ahora, bueno, pues de verdad que sí, lo vamos a retomar. Bueno, Andrés, a mí me gustaría aprovechar que las personas están aquí conectadas con nosotros, e invitarte a que empecemos un segmento, una sección muy rápida, para descubrir qué hay en la mente de Andrés Socorro. Preguntas rápidas, respuestas rápidas, a ver si tú estás preparada para eso. Vamos a ver. Ok, aquí las personas activas con nosotros, a ver, empezamos. Libro preferido. Inventario de Mario Benedetti. ¿Un héroe? Francisco de Miranda. ¿Un antihéroe? Este, no puedo, bueno, digo, loco bello. Ajá. A ver, el primer álbum de música que compraste. Ay, Dios mío, el de menudo, cuando estabas en la playa, el de más, mucho más. Ok, ¿qué soñabas con ser en tu infancia? Bueno, yo quería ser doctora, imagínate, pero ahora también soy la doctora. A ver, ¿qué te gusta comer y dónde? Chocolate donde sea, donde sea chocolate. Ok, ¿postre favorito? Chocolate también. Chocolate, ok. Descríbete en tres palabras. Mira, fe, esperanza y caridad. Esa soy yo. Ok, ¿quién te ha influenciado? Jesucristo. Ok, ¿un venezolano que admires? Bueno, ya te dije uno, Francisco de Miranda, tío Simón. Ok, ¿un personaje que cambió el mundo? Un personaje que cambió el mundo. Ay, Dios, me da pena decir esto, pero tú sabes que para mí, en el caso de la música, John Lennon. ¿Qué? 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 A ver, retomamos la conexión, ¿me escuchas? Ok, un divo. ¿Un qué? ¿Un qué? Disculpa. Un divo, un divo. ¿Un divo? José Luis Rodríguez, el Puma. Una diva. Y Lila Morillo y su cocotero. Ok, ¿un juego de mesa? Canastón. Ok, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? El rock. A ver, ¿me escuchas? ¿Cómo? Sí. Ok, ¿Tres películas favoritas? Cinema Paradiso, la película Campeones y El Regreso. Ok, ¿Un amor platónico? Ay, Dios mío, Denzel Washington. Ok, ¿Una obra de teatro? Una obra de teatro, una obra de teatro, Romeo y Julieta. Ok, ¿Un amigo del medio? Un amigo del medio, chale, por supuesto, arroba chalecito. Ok, ¿Juguete de tu infancia? Las Barbies. ¿Tu mayor fobia? La cucaracha. Si son voladoras más. Muchachos. ¿Un programa de televisión favorito? Sábado sensacional. Ok, vacaciones ideales. La playa. ¿Placer culpable? Ay, Dios mío, chocolate otra vez. ¿Perfume favorito? Chanel, chance de Chanel. Ok, ¿Comiquitas preferidas? Los pica piedras. ¿Comida favorita de Maracaibo? La huite de sapo. ¿Lo que más te gusta de Maracaibo? El sol. ¿Lo que más te gusta de Caracas? La comida, lo cosmopolita, la subcultura gastronómica. Ok, rápidamente. ¿Un periodista? Un periodista, un periodista, un periodista, un periodista. A ver, que yo admire mucho. Marcel Granier. Ok, ¿un locutor o locutora? Un locutor o locutora. Locutora, la señora Diana Ketchum, que fue la primera con la que trabajé, y locutor, sin duda alguna, Danilo Bautista. Ok, ¿presentador de televisión o presentadora de televisión? Presentador de televisión, bueno, Daniel Zarco. Ok, ok, rápidamente, ¿un programa de radio? ¿Un programa de radio? Ay, Miguel, voy a decir el mío. No, pero bueno, el monstruo de la mañana de Chaten, en su tiempo. Oh, imagínate, imagínate, excelente programa. Ok, ¿un olor que te devuelva a la infancia? Un olor que me devuelva a la infancia, la carne molida que preparaba la buena mitad. Ya me dio hambre, bueno, de esta manera, Andreina, nosotros finalizamos este segmento, de verdad que, mira, por aquí te dicen, André, siempre me acuerdo de tu programa Casas de Acá, Danilo Bautista también el mejor. Danilo Bautista, claro, mira, está en la radio, ahí está mi emisora conectada, Danilo Bautista, sin duda, para mí, es uno de los mejores, es una de las voces que más adquiro en la calle. Así es, así es, bueno, me alegra muchísimo saber que hay en la mente de Andreina Socorro, mira. A ver, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Me escucho perfectamente. Ok, ok. Bueno, me han preguntado muchas personas hoy en día en cuarentena marcas, emprendedores que están realizando, bueno, nuevos emprendimientos, nuevos proyectos comerciales. Mira, ¿cómo Andreina tiene ese feeling, esa conectividad con estas marcas que tienen proyectos comerciales nuevos en medio de la cuarentena? ¿Cuál es el feeling? ¿Cuál es la conectividad que tienen con estos emprendedores nuevos que a lo mejor son clientes? Mira, preguntarte cómo es tu relación con estos clientes a lo mejor a veces son como intensos, clientes que son intensos. Bueno, mira, esta casa es un desfile de emprendedores porque yo siempre he apoyado el emprendimiento de mi ciudad y en los días de cuarentena muchísimo más. Realmente no podría negarme. yo te veo como borroso. Ahora sí. ¿Tú me escuchas, Miguel? Ok, ahora sí, retomamos, ahora sí. bueno, te decía que en esta cuarentena, bueno, pues yo siempre he apoyado el emprendimiento de mi ciudad, sobre todo, pero durante la cuarentena evidentemente el talento se ha exacerbado, gracias a Dios, y mi ciudad no se ha detenido con el tema de la evolución. Han encontrado otros caminos para evolucionar y quién soy yo para decirle no te lo voy a recibir o quién soy yo para decirle no te voy a dar la mano si yo tengo la herramienta que es la conexión con la gente. Entonces, ya vendrá el tiempo de que sean clientes, pero hoy los emprendedores son mis amigos, porque estamos todos en la misma situación. Entonces, me parecería muy injusto decirle a un ingeniero ahorita, mire ingeniero, usted no haga tortas, póngase a trabajar de ingeniero si todo está parado. ¿Me explico? Claro. Entonces, yo me siento muy feliz, me siento muy orgullosa de que mi ciudad confíe en mí para hacerme una plataforma de su talento. Voy a seguir recibiendo los regalos, ya vendrá el momento de generar dinero con eso, pero en este momento, bueno, pues tengo que apoyarlo. Qué bueno, qué bueno. De verdad que hay muchos emprendimientos, muchas marcas que están hoy en día en medio de esta cuarentena haciendo cosas increíbles. De verdad que, bueno, las cosas que vemos en redes sociales, personas que se han reinventado con nuevos conceptos, imagen corporativa, de verdad que hay que seguir apoyando el emprendimiento venezolano, Andrina. Creo que es uno de los propósitos de este año antes de finalizar el 2020. por aquí te comentan... Para que termine rápido el 2020. A ver, Gire Market, te dice, mañana cumplimos dos meses. Ella es mi amiga, mañana cumplen dos meses de abrir su tienda física y bueno, nosotras tenemos una relación de amistad ya porque bueno, a Gireme la recomendó otra gran amiga y bueno, pues le ha ido buenísimo y cumple dos meses y dos mil seguidores. Qué bueno, qué bueno, de verdad. Bueno, yo quisiera antes de finalizar esta entrevista, Andrina, de verdad que primero agradecerte por tanta buena vibra. Creo que hoy las personas que han estado conectados con nosotros han podido conocer un poquito más de Andrina, de estar actualizados con todas las cosas chéveres y bonitas que estás haciendo en tus redes sociales. Espero pronto, pronto verte activa y estemos otra vez todos agarrando micrófonos en eventos, radio, televisión, porque hace falta, hace muchísima falta. Y antes que todo, me gustaría finalizar esta entrevista con un mensaje final, un mensaje final de conciencia de la mano de la Fundación Innocence, por supuesto, mensaje de conciencia también en medio de esta cuarentena con el COVID-19 a todos los ciudadanos y usuarios que están conectados con esta noche, esta noche con nosotros. Bueno, simplemente que pongan como prioridad el hecho de creer en Dios, creer en Dios y ponerlo en práctica, entender que no se mueve ni la hoja de un árbol sin que lo permita Papá Dios, asumir esto como un importante aprendizaje en este momento quizá que para muchos ha sido muy malo y simplemente entender que de verdad Jesucristo alumbra nuestra vida con su luz, darse cuenta de que realmente sí podemos darnos todos la mano, sí podemos hacer un círculo alrededor del mundo, sí podemos generar nuestra propia paz y eso lo hacemos recordando que ni siquiera el coronavirus puede con nuestra fe. Jesucristo venció la cruz, venció la muerte. ¿Cómo nosotros no vamos a poder con el coronavirus? ¿Cómo nosotros no vamos a poder con la crisis? Creo que todo aquel que diga que de verdad cree en Dios es el momento de ponerlo en práctica. Así es, así es, amén, 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 y muchas bendiciones para ti. Mira, por ahí te dice Mariosca Beceta Leada, saludos y besos a la doctora Cecilia Bernardoni, con gusto, un gran abrazo. Santa Madre, Santa Madre, Santa Madre, ya le digo. Así es, así es. Bueno, Andreina, todo el éxito del mundo, te envío un abrazo, espero verte pronto, de verdad que felicitarte, eres gran referencia del periodismo, Zuliano, bueno, de verdad que muchas bendiciones y a cuidarse en esta cuarentena. Amén. Muchísimas gracias, Miguel, igualmente para ti. Amén, bueno, saludos y feliz noche a todos ustedes, a las personas que han estado conectados con nosotros, muchísimas gracias por la conectividad. Un abrazo para todos y feliz noche. Igualmente, mi amor.